En un mundo en el que las superficialidades cobran cada vez más valor, Alicia se llena de dudas y pretende escapar de él. En el proceso, sus amigos Sombrerero, El Gato y otros le ayudarán a descubrir que las maravillas más valiosas están en su interior. Esta es la premisa que se aborda en el espectáculo multidisciplinario de Circo Dragón. Alicia, tú eres las maravillas, es una producción de arte circense contemporáneo que comprende acrobacias, danza aérea, malabares y clown. Para contar, una nueva versión del clásico que seguramente todos recordamos. El espectáculo posee una gran riqueza de elementos como vistosos vestuarios, textiles, así como maquillajes y peinados al estilo Tim Burton. Que hacen del escenario un gran banquete visual, aunado a sus 89 artistas en escena. Circo Dragón es una empresa productora mexicana con experiencia de más de 15 años en los cuales ha dado 350 funciones en más de 120 ciudades y esta vez llega a León, específicamente al Forum Cultural Guanajuato. La cita para vivir esta increíble puesta en escena es el próximo viernes 8 de septiembre en punto de las 8 de la noche en la Calzada de las Artes del Forum. La entrada es gratuita sin previo registro, pero cupo limitado, así que te sugerimos llegar con anticipación. TV4 Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!